hola qué tal hola hola estamos con la función nunca he estado en dublín de martes a domingo nunca hay días que están agotadas y hay otros días que no y también puede repetir se puede repetir cuando queráis no cuando estén agotados bueno a ver mejor no se puede comprar